Música Deja que las cosas pasen No pretendas dirigirla El destino sabe su camino Él sabe a dónde llevarte Y te lleva Toda pretensión por tu parte Es un trabajo inútil y vano Cuando ya se conoce el camino Y él solo ya te lleva A tu destino Todo está escrito Todo está preparado Cuando tú creas que es blanco En negro Se habrá transformado Hay un destino Que no se conoce Hay una meta Que nunca verás Está escrito En alguna parte Y todo te llega Sin prepararte Así que deja Las cosas que pasen Deja que la vida Te llegue No intentes forzar Tu destino Antes que naces Ya está faltado Tu camino Todo Está escrito Todo está preparado Cuando tú creas Que es blanco En negro Se habrá transformado Todo está escrito Todo está preparado Todo está preparado Cuando tú creas Que es blanco En negro Se habrá transformado Deja que las cosas pasen Porque todo va a pasar